Ricardo Anaya, Ricardo, buenas noches. Ricardo, buenas noches. Hola, Ciro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Un saludo a todo el auditorio. Buen debate para ti. Sí, la verdad es que estoy muy, muy contento. Ahorita vine aquí a saludar a nuestros simpatizantes. Todo el equipo está feliz porque fue la oportunidad, Ciro, de poder contrastar propuestas, actitudes. Quedó claro que López Obrador es una gente que no tiene respuestas. Por eso nunca quiere debatir. Porque cuando uno le hace preguntas, lo confronta con hechos, con datos. No tiene respuestas. Está claro que esta es una elección de dos, Ciro. Yo soy el único que le puedo ganar a López Obrador. Y yo quiero hacer un llamado a toda la gente que quiere un cambio, un cambio pacífico, un cambio para darle a México un gobierno honesto y de resultados en beneficio de la gente, a que se sumen a nuestro proyecto. No solamente para ganar el primero de julio, sino para hacer un gobierno de coalición y el mejor gobierno que haya tenido México en su historia reciente. ¿En qué cambia tu campaña después de esta noche, Ricardo? De nada, Ciro, vamos a seguir adelante haciendo una campaña de propuestas, hablando de frente. Ya vendrá el segundo debate porque van a ser tres en total. Estoy verdaderamente contento, entusiasmado y convencido de que vamos a ganar. Bueno, tenemos 100 personas en el estudio. José Antonio Mida acaba de responder, pregunta a una persona. ¿Responderías una pregunta de la gente que está aquí en el estudio? ¿Una nada más, Ricardo? Por supuesto que sí, la que quieran. Adelante, Mauricio. Gracias. ¿Tu nombre? Soy Katherine. Buenas noches. Pregunta directa para Ricardo Anaya. Mi pregunta es acerca de tu estrategia de seguridad. Creo que más policías y darle otra vez tanto peso al ejército nos preocupa a todos los mexicanos porque ya se comprobó que la corrupción viene desde esos núcleos. Entonces, ¿es realmente satisfactoria esa propuesta? ¿Realmente demostraría cambiar las cosas como pretende tu campaña y tú mismo? Ricardo. Sí, con mucho gusto. Primero hay que reconocer que no exageramos cuando decimos que estamos peor que nunca. 2017 cerró como el año más violento, por lo menos en los últimos 20 años. Segundo, la actual estrategia es un absoluto fracaso porque las estrategias se evalúan a partir de sus resultados. En los últimos 10 años se ha triplicado el gasto en seguridad y no ha hecho más que aumentar la violencia y específicamente los homicidios dolosos en nuestro país. Necesitamos un cambio de estrategia con dos grandes ejes. Primero, la prevención, atender las causas más profundas, lo dije en el debate. Cultura, deporte, educación. Y por el otro lado, enfrentar el problema de una manera diferente. No solo descabezando a los cárteles, que eso no ha traído más que más violencia, sino con trabajo de inteligencia realmente desmantelando. Y contestando tu pregunta específica, necesitamos profesionalizar todas las policías del país porque efectivamente necesitamos cuerpos civiles que se hagan cargo de las labores de seguridad pública. Ahora, en tanto logramos eso, pues nos tenemos que seguir apoyando en el ejército y en la marina porque no podemos dejar a los ciudadanos a su suerte. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Gracias a ti, Ciro. Gracias. Gracias.